Fiscalía acusó a Luis Alberto Monsalvo por sobrecostos en los mercados de la pandemia. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor a terceros. Según las pruebas, el exmandatario aprovechó la pandemia por COVID-19 para celebrar 23 contratos destinados al suministro de 73.000 kits de alimentos para la población vulnerable del departamento en marzo de 2020 por un valor de 9.000 millones de pesos. En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía. El gobernador no se separó de esa función, pues asumió comportamientos activos para la estructuración de los documentos precontractuales. En particular, en referencia a los estudios de mercado, debiendo insistirse en que tanto en el trámite como en la celebración se le reprochan no haber ejercido funciones de control y vigilancia que impidieran la materialización de las irregularidades que se presentaron.